La vida es un mercado Donde se vende todo, se vende la justicia y se vende el honor Solamente se salva en este gran comercio El corazón de aquellos que sentimos amor Por eso yo te imploro, no confundas la vida No vayas al abismo, que nos pierda los dos Entrégame tu vida como yo te la entrego Y quiéreme sin precio como lo manda Dios Puede que venga un beso y muchas otras cosas Y busque una aventura, aunque sea de ilusión Pero dentro del pecho llevo lo que más quiero Llevo lo que no vendo, no vendo el corazón Puede que venga un beso y muchas otras cosas Y busque una aventura, aunque sea de ilusión Pero dentro del pecho llevo lo que más quiero Llevo lo que no vendo, no vendo el corazón Por eso yo te imploro, no confundas la vida No vayas al abismo, que nos pierda los dos Entrégame tu vida como yo te la entrego Y quiéreme sin precio como lo manda Dios No vayas al abismo, que nos pierda los dos No vayas al abismo, que nos pierda los dos